Presentación del video, estamos preparados para la temporada de lluvia 2018. Durante la sesión ordinaria, se cuenta con rutas de evacuación hacia el lado izquierdo. El almirante Rommel Eduardo Ledesma. A todas y todos que nos acompañen, quienes son representantes de instituciones, muy especialmente saludamos al secretario de protección civil, licenciado Marcos. Muchas gracias, con su permiso, señor gobernador. A continuación, escuchamos el protocolo de seguridad. Señor gobernador y presidente del consejo, por mayoría se aprueba la orden del día. Licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno, licenciado general de división, diplomado del Estado Mayor, Germán Javier Jiménez Mendoza. Secretario de Finanzas y Administración, contador público, Mario Teras Vélez, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados del Estado del Territorio, que sufre severos daños en las regiones más vulnerables. Y por tal motivo, el día de hoy es una muestra más de la importancia que tiene la agenda de nuestro gobierno para impulsar la cultura de prevención en materia de protección civil. Pero sobre todo, vivir, como lo dice el lema del Sistema Nacional de Protección Civil, es vivir y ese la... El deslizamiento de tierra ha aumentado el rayo de la cultura de la prevención de los guerrerenses, considerados fenómenos naturales. Por ello, en la actual administración del gobernador... ...por encima de la normal climatológica. En la imagen estamos observando el monitoreo constante. Como octavo punto de horas con 20 minutos del día 18 de mayo del 2018, de conformidad con lo dispuesto... ...con una situación de anomalía negativa. Lo que estamos observando en esta imagen son los valores... ...los trabajos para desasorbar 6.2 kilómetros del río Ajorotero apoyará la población de Acapulco con la limpieza y desasorbe de 7.7 kilómetros a la colonia Martín Aceres, lo que corresponde a 5 kilómetros de longitud.